Inmortal Judith En el Luis Ambrose Abranse cabrones, el Luis Ambrose de Tabasco Ya llegarán los tiempos donde iremos generando Solo por el momento, seguiré cantando Haciendo buena música, pa' quien nos va ubicando Ya forjate esa rama, aprendí, pásame ese plon Aquí nuestra cultura seguirá siendo el hip hop Tirando aquella rima de la artista que tú escuchas No importa a quién criticas, yo ya no cojo esas luchas A donde sea que vaya, me saludan muchas Y ustedes como pollos sin plumas ¿Qué les pasó? Yo pensé que estaban atentos Tirando flow Cantando, rapeando, trapeando Haciendo reggaeton Haciendo éxito en cada canción Pero ya vi que no Su talento se perdió Siguen bajo tardas en el bosque Huyendo de las bestias escondidos por la noche Fíjense del porte, no solo del corte Hay que pararse duro, siendo su ruple hasta el norte Yo no tiro hater, mucho menos a papachos Puro a letra fina, yo no escribo garabatos Yo sigo rapeando de mi rancho A tu rancho no me ven en tino Es porque yo no estoy actuando Preguntan cuándo, temas para fiestas Yo canto poesías que destruyen la tristeza Solo una cumbia, pero mi ofrenda Este mundo muerto que se encuentra entre las siestas Miren la cubeta, gesto un balde de agua fría Como Richie Gómez sigo haciendo de las mías Voy letras, letras, avanzando en esta vía Joyas liricales sin comprarles regalías Chécatelo, escúchalo Soy como la nieve mexicano, mucho blow Préstamelo, que sigo yo Junto con los míos dando luz cual sol Esto es lo mío, esto y lo fresco No me he pegado y no me engrandezco Me paro firme, esmerzco el puesto De nadie me dejo enemigos muertos Dime que no habrá casado antes de lograr Imponer algún estilo o algo original No les pido, no les quito, dejen de fregar Si no suman pues no resten que van a llorar ¿Qué les pasó? Yo pensé que estaban atentos tirando flow Cantando, rapeando, trapeando, haciendo reggaetón Haciendo éxito en cada canción Pero ya vi que no, su talento se perdió ¿Qué les pasó? Yo pensé que estaban atentos tirando flow Cantando, rapeando, trapeando, haciendo reggaetón Haciendo éxito en cada canción Pero ya vi que no, su talento se perdió Ok, ok, no andamos compitiendo con nadie Sigamos bulliendo el estilo, sigo en lo suyo No se me atraviese que no vamos a pararnos Luis Ambrose Y Mortal Music Esto es Tabaco, el Rod del Muse Yo... Yo...